¿Qué pasa con la policía nacional? Bueno, me identificaron, me tuvieron casi un cuarto de hora parado y ya dijeron que me marchara y tal, pero en eso me llamaron y dijeron que venían unos compañeros a esos, pues llevaba ya un cuarto de hora, digo, ¿qué pasa? Digo, esto ya no es normal, ya me dijeron, dice, márchese, ya que no han venido, pues márchese. Pues bueno, pues yo luego seguí con mi magafonía, denunciando, y venía ya en la avenida a Madrid, ya pasaría hacia Granada, y me vienen allí ocho o diez motos de policía local, me vienen dos o tres parejas de nacionales, me vienen policías secretas, y bueno, un escándalo, un escándalo que me siguiera, pero en eso me se cruzaban los cables y entonces ya había un sitio allí donde se podía entrar, que había una entrada de garaje un poquito más abajo de donde estaba la arsina, y ya pues paré allí, entonces ya cogí la magafonía y le dije que no, que yo no lo seguía y que allí seguían, que allí estaba, si querían identificarme otra vez, que era la segunda vez, que allí podían identificarme, pero que seguirles que no lo seguían. Sí, sí, dicen que por usar la magafonía, ya la policía local allí ha cogido, me ha formalizado una denuncia, que es la que te enseñe, y bueno, y llevo desde el 11 de mayo del 2004 pidiendo, denunciando y criticando todo este sistema, me han detenido muchas veces, en el 2006 la policía local de Granada me quitó el camión, se me aplica la ley de extranjería, y eso por ser emigrante español a Alemania, y soy de Almería, de un pueblecito de la Pujarra de Almería que se llama Veiles. Yo es que paso por aquí y me llevo ahí unas poquillas aceitunas para unos amigos de Torre del Campo, y siempre que paso y cojo unas aceitunas ahí de un amigo que tengo ahí en Torre del Campo, paso por eso, por Jaén, y siempre que paso, pues echo un discursello por toda la ciudad de Jaén, como por todos lados.